Si abajo queda aquí un beso todo Me sienten en la mente con pano Hasta solo el universo Transpiral y a diario Me sienten en la mente con pano Hasta solo Me la escuchan en la mente con pano Hasta solo el universo Transpiral y a diario Un lugar de todo es necesario 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 Un lugar de todo es necesario